Qué bueno que los compañeros de las unidades técnicas legislativas, quienes tienen que hacer esa tarea de desagregar la norma, de leerla en profundidad, pues que nos hagan esas claridades, que nos inviten a hacer una tarea mucho más fuerte nosotros como estudiantes para saber cuál es el camino que debemos seguir. Por eso invitamos también a Santiago Salinas, de la Unidad Técnica Legislativa de Héctor Correa, para que nos acompañe en este proceso. Buenos días. Desde la Curul no había mayor intención que hacerse presente en este espacio, en especial porque la gran parte de la formación política se dio al amparo del movimiento estudiantil, se dio en las luchas por la educación, se dio en las luchas en las carreteras también. Sin embargo, los eventos de Salgar, Víctor es representante del Departamento de Antioquia, lo obligaron a desplazarse hacia una de las comunidades que habían manifestado su apoyo durante los paros campesinos y lo menos que podía hacer en ese momento era contar con su presencia en ese espacio. Cuando nosotros recibimos la invitación al Frente Amplio, la recibimos con mucho entusiasmo. Es una parte también que está apalancada en los buenos recuerdos que hemos tenido de las luchas por la educación, de todo el proceso que se vivió en 2011 y de ese espacio que nos es aún tan natural como es el espacio estudiantil, el espacio de la comunidad educativa, para ser más exactos. Que si algo fuimos descubriendo en ese transcurso es que los estudiantes eran fracción, éramos elementos contingentes, pero que éramos parte de un espacio aún más complejo que lograba determinar el espacio educativo en su complejidad. Frente a esto, la educación y la paz, ineludiblemente evocados, ineludiblemente juntos, se encuentran en casi todos los escenarios donde comenzamos a hablar sobre la Colombia venidera. Y antes de entrar en lo que sería una propuesta concreta sobre una política pública de una educación para la paz, pues tendríamos que pasar necesariamente por unas advertencias, por una serie de advertencias respecto al modelo educativo actual. Colombia, en materia de políticas públicas, en general, la podríamos describir a primer vistazo como un borracho que va dando tumbos por un callejón y que avanza en la medida que puede o en la medida en que quiere o que no está muy seguro si avanza, pero va hacia algún lado. En materia de políticas públicas, esa imagen del borracho es un error de la interpretación propia, de la confusión entre lo que deseamos que sea y lo que es, porque desafortunadamente Colombia sí tiene una política pública. Y bastaría entonces ver el sistema de privatizaciones o esa política feroz que endosa la prestación de los derechos a agentes particulares, esa política inexorable que nos trae un optimismo irradiado desde el gobierno en el que el mercado es capaz de satisfacer las necesidades, otrora llamadas derechos, y que es una política que ha mantenido una continuidad de más de 20 años y que en menos de ese término ha logrado invertir la relación entre oferentes públicos y privados. Frente a eso, pues sería solo mirar el caso patente de la educación para darse cuenta que el sistema educativo público o estatal lograba acumular hacia 1994 algo más del 80% de la oferta de matrícula en el país y que en este momento está en un exangüe 47% y que con la inclusión de una educación terciaria, ese porcentaje tiende a disminuir. Antes de entrar en los números, pues bueno, o antes de tratar de aterrizar la intervención alrededor de esa problemática, nos tocaría notar que ese sistema de educación terciario no es precisamente algo nebuloso. Es primero una forma en la que se amplían las cifras de cobertura haciendo vía decreto o haciendo de un plumazo todos los demás sistemas o todas las demás aproximaciones al conocimiento de educación superior, metiendo dentro del mismo tal ego de educación superior la formación técnica, tecnológica e incluso la formación para el trabajo y sumarlo todo dentro de las cifras de cobertura para decir mira que Colombia va hacia adelante, tantas personas tienen educación superior, pero no se ha invertido ni un peso adicional en el formato de educación superior. Y no es que haya una debilidad del sistema técnico o tecnológico, al contrario, esos factores nos suelen pasar de agache. La educación técnica, tecnológica, la educación no formal acumula una oferta muchísimo más grande que la educación universitaria. Entonces cuando nosotros pensamos el sistema de educación superior desde la educación universitaria, la estamos pensando solo parcialmente. Y no estamos pensando en clave del sistema educativo. Y eso nos suma un reto adicional en la comprensión. Y es que toda solución que se le dé al sistema universitario va a resultar parcial. Y como toda solución parcial dentro de un sistema complejo suele no ser una solución. En esa medida tenemos una problemática que se extiende un poquito más y que nos suma complejidades. Más o menos era el año 95 cuando París, en Francia, sufrió una serie de disturbios que se prolongaron durante muchísimos días y se acusó desde el gobierno a un fracaso de la educación. Que lo que había fallado era la ilusión promocional. Que la educación como forma de promoverse en la sociedad estaba fallando y que en esa falla venía que se recurriera con mayor violencia. Otras lecturas, por el contrario, sugerían que lo que había en esa serie de disturbios era un éxito de la educación. Un entendimiento del ciudadano como actor político. Un entendimiento que lo que estaba sugiriendo es el empoderamiento de su condición determinante dentro del sistema del Estado. Frente a eso, frente al fracaso de esa ilusión promocional que tan duro se acusaba, Colombia copia exactamente ese discurso en el que dice o en el que trata de socializar que la educación es un elemento neutro en el desarrollo de la sociedad. Y a pesar de que pareceríamos coincidir en que está suficientemente diagnosticada o las problemáticas de la educación están suficientemente diagnosticadas, uno de los problemas iniciales para plantear una política pública alrededor del tema educativo es que si bien está suficientemente diagnosticada, el diagnóstico está insuficientemente socializado. No existe una percepción social alrededor de una problemática educativa o de un papel preponderante de la educación en el desarrollo de la sociedad colombiana. Uno de los retos que se tiene para estructurar política pública está estrechamente relacionado con la idea de planeación que yace en el seno de la política pública. Toda política pública implica un ejercicio de planeación de nivel estatal, un ejercicio de articulación, el compartir la relación entre medios y resultados. Y ese problema o ese desdén por la noción de planeación se relaciona directamente en el sistema que hemos empleado y es un sistema de mercado o la fe que tenemos en un sistema de mercado según el cual éste es capaz de administrar los derechos de una manera eficiente, éste es capaz de entregar de manera eficiente la satisfacción a los ciudadanos. Luego, ¿para qué planear? Si el sistema es capaz de resolver las problemáticas, pues no tiene sentido la planeación. Y eso explicaría por qué la planeación o las políticas públicas conforme a las necesidades de la gente no se desarrollan. ¿Por qué siempre son políticas precarias? ¿O por qué incluso los planes de desarrollo, que son el ejercicio máximo de planeación, parecieran una lista de mercado de satisfacción de las demandas de los actores mayoritarios del mercado, de los actores preponderantes en el mercado? Frente a eso, pues los retos no son sólo de recursos, existen esos recursos, pero la interpretación que se le da al sistema educativo desde el gobierno, también asume que el sistema educativo es un sistema cerrado, donde la aplicación de los recursos en un espacio, en un sector, por ejemplo el privado, tiene que disminuir necesariamente precisamente esos recursos en el sector público, desatendiendo incluso las mismas lógicas del privado y generando una especie de vicio en el que se alimenta a partir de los recursos públicos un sector privado, pero no es una alimentación necesaria para el desarrollo de calidad, sino que es una exacerbación del lucro en el sector privado, porque a pesar de que hay una gran aplicación de recursos públicos, tenemos que las tasas o las matrículas, por lo menos en el sector privado, no tienden a disminuir. Entonces lo que tenemos es una prohibición formal del lucro, pero un lucro real que incluso se apalanca en recursos públicos. Esas ideas nos permiten tratar de darle un lugar y de evidenciar de alguna manera los retos que tenemos al estructurar o al pensarnos una idea de política pública. Tenemos, por un lado, la noción de aplicación de recursos que está estrechamente vinculado con los conceptos definitorios. Tenemos un sistema de educación compuesto en el 47% por actores privados, cifra que de acuerdo al comportamiento de la tendencia aumentará, junto a la profundización del déficit en el sistema público. La mayoría de la educación superior o de la oferta de educación superior no está apalancada dentro del sistema universitario y eso también nos obliga a partir de la idea que hay otros actores, hay otros sujetos de la educación y que esos sujetos increíblemente y desafortunadamente no están tampoco en el sector público. Mayoritariamente no lo están porque el sistema o el plan de exclusión de esa manera lo ha venido estructurando. Si hay algo también que aparece con los últimos, o los eventos de los últimos meses, es la incapacidad que tiene el Estado para revertir el poder de los actores a los que han dosado el derecho. El caso de la Universidad San Martín, que no es el caso, como nos lo han pintado, de la pelea del Estado contra una universidad de garaje repleta de corruptos, no es la pelea de una Dalí y una ratonera, es algo un poco más complicado sobre el sistema que llevamos en este momento. Y es que la Universidad San Martín en el año 2013 alcanzó a concentrar el 1% de la matrícula total nacional en educación superior universitaria. O sea, tenemos una gran cantidad de estudiantes que están concentrados en estos centros de formación que el mismo gobierno acusa de tener baja calidad. Una baja calidad, una baja participación en gobiernos universitarios, pero además de eso, lo que nos está demostrando es la inexistencia de herramientas por parte del Estado para afrontar el fracaso del mercado en la prestación de un derecho y también la incapacidad que tiene para realizar las correcciones pertinentes frente al abuso de estos actores cuando han adquirido tanto poder que te tienen el 1% de la matrícula nacional sujeto al vaivén de las condiciones. Claro, el Estado debería entrar inmediatamente, sancionar y liquidar la universidad, pero tenía que no era capaz de absorber la cantidad de estudiantes que estaban ahí y que no lo podía hacer de una forma oportuna o por lo menos no lo podría hacer sin la afectación al derecho a la educación. Todos estos eventos que aparecen ahí nos van insinuando el camino de la política pública y es que el sistema como está soportado en este momento no tolera una inversión, una inversión abrupta, no tolera la expansión inmediata de la educación pública o el cierre y limitación de los privados. Nos implica un ejercicio de transiciones, una serie de pasos que tendrían que pasar necesariamente por la comprensión de muchos factores que rodean la idea del derecho a la educación. La poría a la que nos va conduciendo este sistema educativo dentro de este sistema de mercado es una vaina bastante curiosa en el que el carácter principal del derecho a la educación que es el acceso se enfrenta a que la formación de calidad está vinculado a la exclusividad y la exclusividad en la educación no es otra cosa que lo excluyente. Es decir, tú quieres educación de calidad que es un rasgo también del derecho a la educación luego tienes que pagar más pero pagar más es un rasgo de la exclusión. La poría está en que un derecho que está caracterizado por su acceso se está dividiendo en un derecho característicamente excluyente y en el que existen unos caminos que por vía por ejemplo de la educación terciaria profundizan yo recuerdo mucho el título de ese artículo desafortunadamente no logro citar al autor una parte educativa hay unos hay una educación para cierto tipo de sujetos de acuerdo a su nivel de ingresos y hay otra educación para quienes pueden fondear un poco más su presupuesto y eso es tan sencillo como que los estudiantes que terminan de la básica el espectro o el lado más amplio del embudo está compuesto por la educación terciaria por la formación técnica tecnológica por la formación para el trabajo que son ciclos cortos que tienden a revertir de una manera más apresurada en el mercado laboral la formación que han recibido estos espacios se abren principalmente al mismo tiempo que el principal garante o el ente capaz de absorber la demanda de formación va entrando en déficit que sería la universidad estatal o la oferta estatal en educación de esa manera se va creando un camino en el que si usted desea un cierto tipo de formación un tipo de formación universitaria deberá pagar aún más de lo que puede razonablemente esperar recibir en contraprestación la formación sin embargo o la educación no la podríamos limitar tampoco a su expresión formal en la intervención anterior se hablaba de los modelos de formación de formación popular de educación popular y tendríamos que decir que hay una gran cantidad de elementos que están alrededor de que están alrededor de eso alrededor del proceso educativo de quienes no acceden a la oferta formal tenemos un sistema o una serie de medios que nos han venido vendiendo un discurso autófago en el que los colombianos vivimos en un western en el que hay buenos y malos en el que hay unos cuatreros y unos alguaciles en el que no hay un conflicto político ni social sino que hay una serie de fenómeno delincuencial extensivo y sospechosamente organizado que no obedece a factores estructurales de esta sociedad esos elementos que nos son vendidos a través de todos los medios y que la comunicación también hace parte de ellos se han incorporado dentro de esos mecanismos de educación no formal que también tendríamos que contemplar no se trata del mover el pesado aparataje que hemos puesto alrededor del sistema educativo urbano hacia la ruralidad sino en la comprensión de las lógicas propias y de los medios inmediatos de formación en ese sentido hay otros otros terrenos también dentro de la de la política pública que se van que se van cooptando y que van más allá de brigadas de alfabetización o de la apertura de sedes regionales hay también un contenido cultural masivo que tienen una determinación frente a lo que se a lo que se aprende las cosas que incorporamos dentro del humor cierto es como las cosas que incorporamos dentro del humor también son determinantes del valor que le damos a los derechos dentro de la sociedad el chiste aquel de la familia en la que había abogados médicos grandes filósofos y otros taxistas también va reflejando el nivel que vamos ocupando el nivel que se va ocupando o el nivel que se le da a esa idea del cambio a través de la educación o del sentido de la profesionalización dentro de la sociedad entonces hay otros elementos de formación a los que también se accede elementos que condicionan la forma en la que nos relacionamos elementos que impactan de forma inmediata en la vida diaria y tenemos un reto adicional ahora que hablamos de frentes amplios y es la la cooptación del discurso asistimos a un momento en el que las palabras o por lo menos el discurso en su fenómeno de superficie ya no nos pertenece las palabras que nosotros desde sectores de oposición blandíamos con tanta fiereza como la expresión de los derechos humanos la educación de calidad la autonomía universitaria la paz ha sido apropiada en sus discursos los pompilidos o arañas de las avispas logran explicar muy bien ese fenómeno nosotros teníamos un concepto y ese concepto ha sido inoculado por un discurso oficial que lo devora desde adentro y que termina caminando bajo el mismo caparazón que termina contando a los demás llenando esas palabras que nosotros antes utilizábamos de un contenido nuevo de un contenido completamente desfavorable de un momento acá paz también significa inversión extranjera significa el fortalecimiento de la economía extractivista paz significa créditos y de repente esos créditos también significan becas tenemos un problema con las palabras que hemos venido utilizando y con el discurso que nosotros normalmente hemos apropiado no habría por qué sorprendernos que el centro democrático también se llame oposición no tendríamos razón para que eso nos tomara de manera desapercibida sin embargo es mucho más que la pelea por el uso de esas palabras es el contenido de esos conceptos porque finalmente esos conceptos también nos van a definir en materia de política pública la preponderancia que damos a los actores dentro de la política pública las condiciones de prestación del servicio o del derecho incluso los objetivos y destinación del presupuesto dentro del sistema educativo nosotros estamos en una posición sumamente compleja en el que la pelea por los conceptos es determinante y necesitamos dar un giro al discurso o por lo menos un giro que logre dar cuenta del contenido de las expresiones que estamos utilizando que el sentido en el que nosotros empleamos la expresión paz no es el mismo sentido en el que una fuente oficial lo hace el sentido que recrea la memoria histórica a favor del sector de las víctimas de las FARC y que pretende apropiar el mismo discurso que durante mucho tiempo se utilizó para tratar de darle un lugar a las víctimas en el país en este momento se vuelve súbitamente contra el proceso de paz es algo es algo sumamente particular que tiene que tiene precisamente este momento y que nos obliga a distinguir con mayor agudeza cuando nos encontramos frente a una propuesta coherente o cuando se trata de otro oportunismo conceptual ese diagnóstico que hemos elaborado o ese diagnóstico que todos compartimos respecto a la crisis de la educación al déficit presupuestal al acceso a los recursos a la falta de calidad o a la falta de la pertinencia en el contenido educativo a la precaria interrelación entre la comunidad y la universidad o el bajo impacto que se tiene desde la investigación hacia los problemas más sentidos de la comunidad colombiana también nos tienen que llevar entonces a pensar cómo vamos a involucrar la mayor cantidad de actores que es una condición fundamental para el éxito de una política pública la noción de frente amplio es una idea maravillosa precisamente porque la elaboración de una política pública precisa de amplitud y que desafortunadamente para muchos aquí incluso para nosotros una política pública no es un acto puntual no es la estructuración de una ley o un decreto o un acto normativo la política pública es una serie de interacciones complejas coordinadas alrededor de un interés común en el que por supuesto pueden existir pueden existir expresiones normativas pero que también esa idea de política pública logra dar cuenta de la dificultad que tenemos para oponernos al acuerdo 2034 y es que es falsiforme es un acuerdo mutante es un acuerdo que además está imbricado en actos administrativos sencillos procesos normativos complejos como los de la ley e incluso eventos políticos o manifestaciones de voluntad favorables desde actores determinantes de la comunidad educativa como rectores o administrativos o fondos de créditos ese es el problema y ese es el asunto con la política pública y esa es la dificultad también que tenemos para lograr oponernos de una manera determinante al acuerdo 2034 frente a eso sin embargo no se trata no se trata solo de de esa idea y podríamos tomar una serie de factores alrededor de la de la educación una serie de factores alrededor de la estructuración de una política pública pero hay uno que logra golpear incluso de conter a los grandes determinantes de la educación o del derecho a la educación de la materialización del derecho a la educación en el país el fortalecimiento de la oferta pública de la universidad estatal de las universidades públicas y eso es algo que se construye desde adentro de las universidades ¿qué sentido tiene la autonomía universitaria si no se ejerce? esa no es una defensa de externos esa no es una defensa de externos esa es una defensa que se realiza desde los mismos claustros y que lo que busca es repotenciar el sistema el sistema educativo como lo conocemos y que es la la forma en la que se logra materializar de mayor manera el derecho a la educación desde su acceso y contenidos e incluso desde un agente regulador de precios hacia el sistema privado de cara al sistema privado existiendo una fuerte oferta del sector público es posible condicionar en materia de calidad la diferenciación de precios en actores privados y esos son por supuesto no esperaríamos esbozar por completo una política pública dada la complejidad que tiene pero esos son unos puntos fundamentales que nos deberían servir de derroteros hacia el futuro para tratar de pensarnos de una manera algo más comprensiva el sistema actual debemos lograr darle un lugar a los privados en la idea de política pública debemos lograr ubicar cuál es el espacio de ellos y cuáles son las condiciones de participación de ellos dada el gran peso que tienen en el sistema actual pero también cuál es el lugar de los modelos de financiación que pretendemos emplear muchas gracias le damos la bienvenida al senador Antonio Navarro Wolf le agradecemos también su presencia y haber querido acompañarnos también en las agendas cruzadas y extenderle la invitación también que le hemos hecho a las personas que han intervenido previamente que nos acompañen en este Frente Amplio por la Educación y las preguntas que les hemos formulado inicialmente han sido sobre cómo ven el sector educativo cómo ven los procesos de movilización en el sector educativo en Colombia y las perspectivas para lo que sería la configuración de un Frente Amplio por la Educación muchas gracias señor bueno muchísimas gracias por la invitación vengo de hablarle a unos estudiantes de once sobre los temas de la paz y el postconflicto invitado por un regresado de la Universidad Pedagógica que es profesor de ese colegio privado por cierto por allá en las ciento y punta o doscientos y punta y pues claro como ustedes saben pues yo pensé que demoraba cuarenta y cinco minutos se demoró una hora y media gracias a Petro muy bien quiero hacer énfasis en un punto uno solo yo sé que ustedes han estado dos días conversando sobre temas de más diversa naturaleza sobre la situación del país sobre lo que significa la educación para la paz sobre la pedagogía que debe tener la educación para la paz sobre la organización del sistema educativo y sobre todo lo demás quiero hacer énfasis en un solo punto el dinero para financiar la educación porque si algo necesita una inyección importante de recursos nuevos es la educación atrapamos de asistir a un debate en el Senado sobre la justicia ustedes saben los jueces han hecho varios paros dicen que la justicia necesita más presupuesto necesita más jueces necesita más dinero y el debate concluye comparando lo que se está invirtiendo en Colombia en justicia el número de tasos que tienen los jueces en Colombia la tasa de solución de conflictos por la vía de jueces los resultados de la justicia sobre la situación del país y la disminución o no de la ilegalidad que el problema fundamental de la justicia no es más dinero ahí vamos a contradecir en ese debate un poco a sonar judicial pero comparando la situación de la justicia en Colombia con las justicias de otros países de América Latina la conclusión es que se necesitan otras cosas distintas de simplemente más dinero para la justicia pero haciendo la misma comparación en educación evidentemente toda comparación con cualquier país del mundo donde ha habido éxito el mejoramiento de la cobertura y la calidad y la formación y el desarrollo del país como resultaba la formación mejor de sus ciudadanos implica un aumento del porcentaje de inversión y de educación sobre el Producto Interno Bruto eso es indiscutible por primera vez en muchos años un gobierno por las razones que sean llegó a la conclusión de que la educación era una de las tres prioridades de estos cuatro años del gobierno las tres prioridades ustedes saben son paz y postconflicto inclusión social y educación eso dijo el presidente Santos en su discurso de posesión y se había comprometido además en un evento anterior a la elección cuando todavía estaba el candidato a decir que iba a llegar por lo menos al siete por ciento del Producto Interno Bruto para educación promesa que empezó a incumplir desde el primer día porque además dijo que en el primer año que ya se está cumpliendo iba a aumentar por lo menos un punto adicional del Producto Interno Bruto en inversión en la educación para que ustedes tengan una idea un punto un uno por ciento del Producto Interno Bruto son ocho punto dos billones de pesos cada punto vale ocho punto dos billones de pesos más o menos lo cual significaría que en el primer año en el presupuesto del dos mil quince debería haber ocho punto dos billones de pesos adicionales para la educación y efectivamente no se llega ni siquiera a un billón de pesos adicionales pero el tema de la financiación es un tema fundamental si tenemos realmente poner la educación en el nivel en que debe estar y viene entonces la distribución de qué hacer con ese dinero adicional muchas cosas pero pongamos algunas ideas sobre nuestras habilidades que hacer en primer lugar en la educación en la educación preescolar en la educación de primera infancia en la educación inicial lo mínimo que hay que hacer son dos cosas primero cubrir a dos millones cuatrocientos mil niños de estratos unidos dos millones cuatrocientos mil cuando hoy se está jovenando solamente a un millón de los dos millones cuatrocientos mil de niños pobres con una educación pública básica en los cinco primeros años de edad eso es lo primero que hay que hacer pasar de 1.079 millones que es hoy a dos millones cuatrocientos mil en esto el gobierno ha hecho una meta relativamente digamos importante cuando está proponiendo pasar hasta dos millones pero tiene una dificultad en la opinión en la opinión de muchos otros y este lo está haciendo por la vía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no lo está haciendo por la vía que ordena la ley de tres grados de preescolar aquí hay muchas discusiones de qué puede significar ese cambio pero hay uno que es una diferencia muy importante todos los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se están haciendo con digamos profesionales contratados por órdenes de prestación de servicio y por lo tanto no tienen estabilidad no tanto los profesionales en sí mismos que no la tienen sino los programas programas que dependen de una orden de prestación de servicio no son programas estables y duraderos en el tiempo por eso pese a que se pasa de un millón a dos millones en cuatro años que no estoy seguro que van a cumplir la meta que es la meta del plan de desarrollo que quedan cuatrocientos mil por fuera el paquete que se está presentando no es completo además pero además se hace por un mecanismo que nos da estabilidad en el tiempo al desarrollo de esos programas para eso se necesita dinero para que se puedan interpolar si definitivamente el gobierno llega a la conclusión que no es el sistema de la educación por la vida de los tres lados de preestolar sino es todo un paquete nuevo de formación de primera infancia que se le dé estabilidad a la estructura administrativa y de personas vinculadas a este paquete de la educación de la primera infancia la educación de la primera infancia ustedes saben es importantísima es la más importante de todas tal vez es la más importante de todas es más hay estudios que yo he leído demuestran que se puede aún aumentar el índice el coeficiente de la inteligencia entonces ese es un primer programa que necesita recursos nuevos que no se va a poder hacer bien ni siquiera con las metas del plan de desarrollo tal como están planteados luego viene todo el paquete de educación básica y media que exige primero de todo la jornada única la jornada única es esencial definitivamente cuando se decidió que las instalaciones escolares había que utilizarlas mejor poniendo doble jornada lo que se hizo fue bajar la jornada escolar bajar las horas de clase que reciben los colegios públicos en el país entonces la jornada única es esencial el plan de desarrollo dice que se necesitan 55 mil aulas nuevas cálculos que nosotros hemos hecho indigentes un poco más que necesitan 3 mil 20 nuevas instituciones escolares de educación básica y media incluyendo solamente un año de preescolar el grado cero de 700 estudiantes cada uno para poder cubrir todos los estudiantes que hoy están yendo en la jornada de la tarde y eso vale peso más peso menos vale 25 billones de pesos esos son nuestros cálculos con los datos aproximados de costo promedio de construcción de nuevas instalaciones escolares de dotación de simplemente tener el espacio físico para que puedan los estudiantes ir a la jornada única 25 billones de pesos además de eso se necesitan nuevos maestros evidentemente se necesitan nuevos educadores si hoy hay 320 mil educadores en el sector público se necesitan entre 80 y 100 mil maestros nuevos que también necesitan en este caso ya un gasto recurrente una inversión digamos recurrente porque van a ser personas que van a tener van a ser maestros de planta se necesita transformar la educación por contrato en muchos departamentos en zonas rurales por educación con profesores de planta se necesita mejorar el nivel de ingresos de los maestros y en esto hasta en fundaciones como la fundación Compartir coinciden en que para atraer a buenos bachilleros bachilleros pues hay que pagarles bien no solamente que tengan vocación sino que también tengan un salario competitivo con lo que son los salarios de los profesionales y que eso significa por lo menos un aumento del 16 al 18% de los salarios de los maestros en este momento estaban de negociar FECODE y el gobierno un aumento del 12% en cuatro años pero se necesita además que puedan ascender en el estarafón hoy el problema de ascensos no es la evaluación para ascender el problema de ascensos es que hay un grupo de dinero y el ponen en el examen de modal que solamente lo pasen aquellos que son el número que coinciden con ese grupo de dinero entonces los ascensos en el estarafón son complicadísimos son complicadísimos entonces no es un problema de calidad de los docentes es un problema de dinero para pagar los ascensos y hay deudas por ascensos que están todavía ahí dando vueltas entonces docentes que hacen cursos de especialización que hacen maestrías tienen dificultades para ascender porque les exigen unos resultados en los exámenes de manera que no pasen del grupo que tienen de dinero para los ascensos dinero mire si usted estamos hablando de puro dinero se necesita además que haya un acompañamiento para las instituciones más débiles el acompañamiento aquí hay un programa ahora que le llaman como es que se llama un programa que están empezando ese acompañamiento pero eso está demostrado que funciona en todas partes del mundo donde hay instituciones educativas débiles poner quien les haga el acompañamiento quien les ayude en el salón de clases a mejorar la calidad del proceso educativo necesita que pueda haber mucho más posibilidades de estudios postsecundarios perdón de postgrado para los docentes todo eso significa dinero y luego viene el tema de las universidades de la educación postsecundaria o terciaria o como se llame lo que hemos visto es algo impensable cuando yo estudié yo soy ingresado de un colegio público y estudié en una universidad pública en esa época en Cali en la universidad del Valle era la única universidad que había en la ciudad universidad del Valle había una cosita que era un garaje que era la universidad Santiago Bajalde no más pero no había más y ahí íbamos todos los estudiantes los que veníamos de los servicios públicos de los privados todo el mundo llevaba la universidad hoy el 50 casi el 50% de la matrícula en la educación universitaria es en universidades privadas y no es uno salir a la calle y darse cuenta los edificios más bonitos más nuevos mejor pintados o mejores vidrios son los edificios de las universidades privadas porque se volvió un negocio como se volvió un negocio dar oportunidad de formación post secundaria a mucha gente que no cabe en las instituciones de educación punta y entonces aparecieron los créditos del ICTEX para que si no tenía con qué pagar accedieron a esos créditos las familias y fueran a la universidad privada y la mayoría de esas universidades privadas son universidades de bajo nivel académico porque no tienen profesores de tiempo completo porque no tienen programas de investigación porque son universidades que funcionan al día su gran mayoría de profesores son profesores de horas ángeles además reciben salarios bastante digamos medio ojes y eso ha hecho florecer el negocio de las universidades privadas tanto ya está el antiguo miembro del Congreso del doctor Moreno de Caro pues ya montó una universidad entonces la expansión de la universidad de la educación universitaria y de la educación post secundaria se está haciendo sobre la educación privada de mala calidad esa es la realidad o de calidad dudosa por lo menos esa es la realidad y las últimas decisiones que toma el gobierno las más recientes que son ser pilo paga se hacen con la lógica que termina apoyando las universidades privadas porque claro becas en las universidades entonces donde de pronto vale más la pena una beca es en la universidad más cara porque ahí es inaccesible para un estudiante de bajos recursos entonces yo me voy para la universidad más cara y de las 10 mil becas 9 mil como 9 mil 200 o 9 mil 400 si no estoy equivocado son para las universidades privadas con ese dinero se había podido hacer una expansión de grupos en las universidades públicas nosotros hicimos un análisis en un mérito de cuánto valdría cada grupo nuevo en la universidad pedagógica aquí en esta universidad ¿cuánto valdría cada grupo nuevo? por datos oficiales de la universidad calculamos cuánto valdría todo el paquete incluyendo el sueldo del rector más las nuevas instalaciones y vale menos un grupo nuevo en la universidad pedagógica en un año que un una beca en la universidad de los Andes incluyendo nuevas instalaciones ojo con eso construir nuevas instalaciones porque uno de los problemas que hay en las universidades públicas es que las instalaciones están llenas que no es manera de meter muchos estudiantes adicionales casi que eso fue lo que hizo el gobierno del expresidente Uribe ampliar hasta llenar totalmente los espacios de las universidades públicas no abrir nuevos espacios para las universidades públicas nuevos grupos entonces esa expansión de la universidad privada hasta llegar a la mitad de la matrícula de las universidades se está haciendo por la vía para el Estado más barata y para la sociedad más cara porque no son buenos grupos eso necesita dinero eso necesita dinero nosotros le decíamos a la ministra de Educación ¿por qué? en vez de simplemente dar becas para la Javeriana para los Andes para la Tadeo de los Andes para las universidades privadas nacionales ¿por qué no amplían los grupos de las universidades públicas? y la discusión está ahí y seguimos discutiendo eso ¿por qué no amplían los grupos de las universidades públicas? ¿por qué no expanden la oferta de grupos de universidades públicas? es que como les digo a nosotros los datos nos dan que valen más o menos unos 20 millones de pesos por año un grupo de universidad pública pagando construcciones maestros administrativos todo y vale 25 millones de pesos un año en la universidad de los Andes entonces ahí naturalmente se necesita dinero porque claro 10 mil tupos cuando hay un millón 100 mil estudiantes universitarios es una cosa marginal 10 mil tupos si eso sirve para estar en la foto para salir ahí con una sonrisa lo aplauden sube el prestigio de la ministra de educación pero no sirve mucho más porque estamos hablando de una cantidad marginal de tupos nuevos o de personas becadas pero aún así es mucho más rentable y mucho más sensato usar ese dinero para abrir nuevos tupos en universidades públicas crearlo en ventas que terminan en universidades privadas por eso yo sí creo que más allá de todas las otras discusiones un tema que es fundamental es la discusión sobre el tema del presupuesto para la educación hoy ¿qué es lo que hay? Hubo dos fuentes de recursos hoy en el ministerio de educación por un lado una expansión del CRE el CRE es un impuesto que pagan quienes tienen empleados es una especie de impuesto a la renta que inicialmente tenía un régimen del 7% y se tiene un punto adicional ese punto adicional del CRE se decidió ya que fuera permanentemente para la educación y ese punto adicional del CRE es 0.6% para la educación post terciaria la educación superior ¿cuánta plata es eso? un punto del CRE vale más o menos de 0.8 a 0.9 billones o sea de 800 mil a 900 mil millones de pesos de los cuales 60% es para la educación superior cuando lo que se necesita son no 0.8 sino 8 billones de pesos por año nuevos y lo que hay son 800 mil millones nuevos no hay más esa es una fuente de recursos y dos la otra fuente de recursos que está usando el ministerio de educación para cumplir a dos maestros es que un docente de categoría 14 se gana 2 millones 800 mil pesos los están reemplazando por docentes recién egresados que pasaron el concurso que valen 1 millón 400 mil o sea que de cada docente que se retire se pueden nombrar casi dos docentes nuevos y que se retire porque se pensionan y se retiran anualmente cerca de 10 mil docentes porque llegan a la edad de jubilación entonces ahí les queda un dinero y con eso estamos ahora haciendo algunas expansiones y algunas cosas o sea realmente para ser sinceros estos son puros paños de agua tibia entonces uno ve una prioridad una alta prioridad para el gobierno la educación tomó una de las tres prioridades de estos cuatro años de gobierno pero esa prioridad no se convierte en una prioridad presupuestal y si no tiene una prioridad presupuestal muchachos esto es puro tilí tilí y de paletas nada hay no nos echen los cuentos si se pueden hacer cambios modificaciones tositas pero eso si no damos un salto adelante ¿cuánto es el presupuesto de la educación hoy? del ministerio de la educación 28 billones dicen más altos del ministerio de defensa como por 100 mil millones es igualito es una diferencia mínima el de defensa vale 28 millones y el de educación 28 millones 100 mil pues la misma una pequeñitima diferencia y estaba la otra plata del ICBF mucha de la cual la asimilan la educación por la vía la educación a la primera infancia que suma en total unos 34 o 35 billones de pesos pero si fueran si fueran 5 puntos solamente del PIB 5 por 8 billones serían 40 billones o 42 billones si fueran 6 por 8 serían 48 billones si fueran 7 serían 56 billones ese si es el dinero que se necesita lo demás hermano es puento chido con todo respecto si vamos a llegar al 7% quiere decir que en pesos de hoy deberíamos tener hoy como porcentaje del PIB estamos en el 4.6% 4.5% incluyendo ICBF si vamos a pasar al 7% entonces tendríamos que pasar de 34 billones a 56 billones ahí si hablamos ahí si estaríamos hablando seriamente del tema de la educación por eso yo si creo que el tema de la plata se vuelve un tema estratégico y por eso te hice hablar de esto porque aquí podemos echar toda la carreta sobre todo pero si no hay plata hermano esto es pura ilusión esto es luchar contra los molinos de viento que no se llegue al 7% en 4 años porque viene la crisis económica bajaron los precios del petróleo el crecimiento de la economía pero si no aumentamos por lo menos un punto y medio real un punto real de uno a uno y medio real no vamos a poder lograr que las cosas se hagan como tiene que hacer con el modelo que sea y viene la destrucción ¿cierto? con el modelo que sea pero obviamente también vamos a defender un modelo de la educación pública ¿no? los Estados Unidos ¿qué fue lo que se resolvió hasta donde se ha resuelto el tema de la segregación tracial? que se ha resuelto parcialmente ahí estábamos de ver lo que pasó en Tliberal o en Bóltimos ¿dónde fue? cuando los estudiantes negros y los estudiantes blancos iban a las mismas clases y entonces el compañerito del curso de primero de primaria era de la otra tasa entonces se hacían amigos jugando los niños que no tienen prejuicios así les solvieron el problema pero aquí un niño del colegio donde yo vengo de editar la conferencia esta mañana no conoce un pobre ni en película jamás en su vida hablado con alguien que no sea de su grupo social ¿cómo se vamos a integrar la sociedad así? entonces todas estas cosas vamos a discutirlas y vamos a defenderlas y vamos a apoyarlas pero plata entonces para el frente yo te les propongo una vez que te ha mostrado el problema de la plata yo me atreví a ser el ministro de hacienda una propuesta por allá en un foro que tuvimos en un municipio de Ruedo no me acuerdo que municipio fue un municipio de San Julio yo no me acuerdo en cual estuvimos en un foro allá cuando se estaba discutiendo el plan de desarrollo y le dije vea para que no digan que estos textos de la izquierda no es decirlo o sea criticar pero a la hora de resolver entonces no proponen nada yo le doy una propuesta seria usted se compromete en el plan de desarrollo a que el 7% del Producto Interno Bruto va para la dutación y yo me comprometo a votar una reforma tributaria si usted propone para resolver esa plata pues no vea yo voto la reforma tributaria para conseguir esa plata pero usted comprometa hasta el 7% del PIB para la dutación yo por qué me puedo decir yo ya me comprometo a eso porque yo estoy en la comisión tercera que es la comisión de asuntos económicos donde se hace por eso estoy hablando de plata entre otras cosas porque yo estoy en esa comisión del billete y le dije pues yo voté esa reforma tributaria si esa reforma tributaria es impopular nos damos la pena y salimos a defenderla pero comprometa hacia eso y me dijo interesante voy a hablarla con el presidente a la hora del té le habló con el presidente nada ni siquiera esa o sea que tampoco voy a votar la reforma tributaria pero claro hay una competencia por recursos además de todo esto además de la baja de los ingresos de la competencia por recursos el vice el vice copresidente el doctor Germán Vargas está compitiendo por recursos para las vías de cuarta generación quieren vender Isagen que es un activo rentable que vale nueve billones de pesos que produjo el año pasado cuatrocientos setenta mil millones de pesos de utilidades y que es público o esencialmente público quieren venderlo para coger la participación del gobierno nacional que es el cincuenta y siete por ciento y que son unos cinco billones de pesos para meterlo a las vías de cuatro G ya el ministro de Hacienda está diciendo una barbaridad que es más rentable construir carreteras que tener una empresa que está produciendo dinero y que genera energía eléctrica ese es uno que está compitiendo por plata otros que están compitiendo por plata son el sector agropecuario después del palo de hace casi dos años hubo unos compromisos que no se están cumpliendo precisamente tenemos un debate ahora el nueve de junio programado sobre el incumplimiento de los compromisos que se firmaron con los campesinos otra otra área que va que está compitiendo por recursos es lo que puede ser el post-conflicto que es un asunto importante y serio la verdad yo te vengo a ser gobernador de Nariño donde está la gente más inteligente de Colombia por cierto no sabían ustedes que Nariño en pasto sobre todo me tocó vivir la realidad donde está el conflicto hoy donde terminan las carreteras de ahí para adelante en las zonas rurales marginales está el conflicto en las zonas rurales marginales está la minería criminal en las zonas rurales marginales está la joca en las zonas rurales marginales está la gente armada y va a haber que hacer un esfuerzo porque el Estado llegue con toda su digamos con toda su integralmente con carreteras con desarrollo rural con educación con salud a esas zonas rurales marginales y eso también va a competir por recursos o sea no está fácil uno diría que aún así la búsqueda de nuevos recursos para la educación se vuelve inexorable va a venir una nueva reforma tributaria en el año 2016 no en este el año entrante y ahí hay que lograr que la educación tenga una meta como porcentaje del PIB por lo menos de uno a uno y medio punto del PIB adicionales si queremos que esta prioridad que este gobierno de recursos de educación produzca algún tipo de resultados yo creo que esto hay que incorporarlo al tema muchas veces los muchachos de ciencias sociales y lo digo pues yo soy ingeniero ¿no? entonces les gusta mucho la teoría y los conceptos y la vaina pero este hermano en el mundo se dan pies en tierra y ¿cómo se dice? ustedes saben cómo dicen plata hermano y así es la vaina ¿sí o no? sin billete hermano charlatilla y pipipipi así que vamos a ponernos en eso incorporemos esto y como nos lo enseñaron mire ese paro de maestros es el paro más evitable que ha habido de que yo me acuerdo de los paros simplemente la ministra no le puso cuidado va a mirar para otro lado mandaba unos asesores estoy un ratito de ese tiempo voy para Panamá vieja pendeja tenía que haber estado ahí lo que salió lo podían haber logrado sin paro por eso hubo sectores del magisterio y te dijeron pero paro para tan pojito usted no se puede conseguir más tampoco pero hubo un paro para tan pojito o sea no paro para tan pojito como que semejante paro tan grande y no resultó con cosas adicionales simplemente por el mal manejo y la yo diría la un poco la arrogancia obligada de los que están dirigiendo este país pues mirad por encima del hombre cuando ya el paro el paro bueno entonces sí tomamos la atención y ahí sí nos sentamos y no nos vamos para Panamá y viene el ministro de Hacienda y viene el director de Planación y ahí sí nos va a tomar hacer lo mismo así yo no estoy poniendo paro simplemente que así es como a veces funciona esta sociedad así es como funciona esta pinche sociedad pero sí es esencial que no se pase de ninguna manera el 2016 que además tiene otras dos trozos el plan decenal de educación y la nueva el nuevo periodo de ¿cómo se llama ese asunto de las transferencias de las regiones? no, no, no no, no allá me dijeron sistema general de participación eso como le cambian el nombre cada rato entonces a veces se me confunde pero tres tosas que tienen que ver con una educación así que es el pedido para que en el 2016 porque les voy a ser sincero hoy si nos podemos competir con barras llenas con las perspectivas del postconflicto con no sé qué ahí nos seguimos son monedas es en la nueva reforma tributaria donde vamos a tener que meter la mano pero como sea hay que hacer todo lo necesario para que la financiación de la educación esté al nivel de la importancia en el discurso que le ha dado este gobierno a la educación y eso vamos a tener que hacerlo institucional e institucionalmente de manera que el frente por la educación que tiene aquí donde yo estaba diciendo es muy importante que sea bastante amplio muy importante aquí todo el mundo tiene aportes que hacer mucha gente está interesada en la educación desde diferentes perspectivas pero nos permite hacer encontrar los puntos tomones porque así se necesita mucha fortaleza es una pelea muy complicada este es un punto del PIB adicional para la educación 8 billones de pesos adicionales cada año para ganárselas se necesita mucha mucho consenso entonces ese consenso hay que construirlo y cuenten con nosotros creemos que es una oportunidad que no se da fácilmente esa conciencia nacional sobre la necesidad del mejoramiento y la ampliación y la y la expansión de la buena educación cuenten con nosotros estamos en eso y vamos a estar en eso y contamos también con ustedes muchas gracias bueno en este momento invitamos a los compañeros y esperamos que el doctor Antonio Navarro nos acompañe los estudiantes van a leer el pronunciamiento del encuentro por la educación los derechos y la paz entonces invitamos a los estudiantes Marcelita ya los organizó compañero Sue Quintana de Andes por favor ven por favor de Luis Andiño de la escuela de educación Pedro N. Jiménez por favor Paola de identidad Angie de la FEU tranquilo quédate y Jefferson por favor de la coalición vamos a hacer lectura del pronunciamiento que la comisión metodológica organizó a partir de los resultados del día de ayer que redactamos y leímos tratando de recoger aquellas cosas fundamentales y de mayor digamos lo más común de todo el encuentro construimos así este pronunciamiento con él vamos con su lectura vamos a a dar cierre a esta jornada de la mañana de una vez les recuerdo que acá mismo a las dos y media de la tarde dos y media de la tarde estará el conversatorio sobre la paz desde el constituyente primario que tiene previsto la escuela Pedro N. Jiménez para terminar ya de conjunto la jornada de estos tres días entonces ya los compañeros tienen lista su lectura pronunciamiento del encuentro por la educación los derechos y la paz gracias gracias buenas tardes compañeros como lo decía el compañero en la presentación pronunciamiento del encuentro por la paz los derechos que pena por la educación los derechos y la paz jóvenes estudiantes de secundaria de universidades y aquellos y aquellas que no tienen en donde estudiar maestras y maestros de colegios institutos y universidades públicos y privadas procesos organizativos y educativos de pueblos ancestrales indígenas de afrocolombianos de campesinos colectivos LGBTI madres y padres de familia de educación y comunicación popular de las barriadas de Bogotá organizaciones no gubernamentales redes y plataformas de los antipensamientos críticos del país nos propusimos encontrarnos y lo hacemos y lo hemos hecho para dialogar sobre la educación las pedagogías y los derechos para aportar nuestras voces y saberes presencias y propuestas a la construcción de un país en paz en donde la vida la justicia y lo de democracia no brillen por su ausencia nos propusimos encontrarnos para escucharnos y conversar sobre la educación en una conyuntura en una coyuntura axial en el que el país se traza de nuevo el reto de la paz el derecho a la educación como un derecho fundamental de cada una y de cada uno es decir de todas y de todos y por esto como derecho económico social colectivo ambiental ético y estético eminentemente intercultural pusimos en común identidades y experiencias dialogamos como el ejercicio la reflexibilidad y la exigibilidad de este derecho son ineludibles para la construcción de una nación y un mundo en paz subrayamos que el derecho a la educación se dice y escribe en femenino y en plural igual que las palabras tierras sopas vidas familias luces dignidades rebeldías y esperanzas entre muchas más tan esenciales coincidimos en que es universal y específico independiente fin y medio para la realización de todos los demás derechos humanos carencias 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 experiencias memorias prácticas pensamientos reivindicaciones y utopías de mundos posibles nos reunimos nos reunimos cada vez cada lunes este semestre con ganas y disciplina en la universidad pedagógica nacional lugar y semilla del encuentro bien común de las colombianas y los colombianos territorio del saber pedagógico utero rebelde de las maestras y los maestros en colombia gracias buenas tardes compañeros continuo con la lectura entendimos que es el momento en que la sociedad colombiana en su conjunto recorra un proceso de escucharse y de liberar a conciencia sobre su destino desde la totalidad de enfoques existentes posibles compartimos la voluntad de todos y de todas los que honestamente quieren labrar un destino diferente a la guerra a la exclusión al imperialismo a las injusticias al olvido a la intolerancia y la desigualdad hemos echado a andar un tejido de sueños por todos los territorios del país y por el futuro donde la complicidad con el silencio y la muerte sean inadmisibles hemos sembrado antes de la aurora flores de esperanza nos decidimos encontrarnos en diálogo de saberes con todas aquellas y aquellos que nos enseñan desde las raíces de sus dolores que son también potencialidad constituyente con sus prácticas porque el espíritu del bien común es más fuerte que las tendencias a la autodestrucción colectiva lo hicimos lo hemos logrado nos encontramos dialogamos no pudieron las amenazas de muerte del paramilitarismo sin cura del régimen político las que simplemente pregonan la eficacia de genocidios anteriores lo hicimos sin más armas que la palabra de las educadoras y los educadores en permanente formación cuyo único ejército es la pasión por el saber que no es otra cosa que el florecimiento de los seres humanos más de 25 ponencias escucharon en este encuentro y apuntaron al unísono que no estamos dispuestas y dispuestos a que las políticas públicas educativas de la nación colombiana se sigan orientando desde afuera y desde arriba con la única y mezquina imposición de las estrategias de formación del capital humano que impone el credo neoliberal deshumanizante en consecuencia reafirmamos unitariamente que la educación no es una mercancía porque los seres humanos huéspedes transitorios de la madre tierra no somos tampoco una mercancía ahora por el contrario hemos confirmado que la paz deber y derecho de todas y de todos no significa simplemente el fin de la insurrección armada sino que sobre todo implica superar la dualidad rotunda entre las palabras y la acción real que afecta todas las dimensiones de la realidad recordando el texto por un país al alcance de los niños con el que Gabriel García Márquez introdujo el informe al filo de la oportunidad hace más de dos décadas suscribimos la valoración contundente cuando afirmó que somos un país en el papel y otro en la realidad así resumimos nuestra lectura de la realidad nacional muchas gracias continuo con la lectura por eso hemos resuelto que esta esquizofrenia debe terminar como hecho cultural y en las políticas educativas basta ya de pactar tratados de libre comercio o imponer planes de desarrollo sobre la base de afirmar el derecho a la educación solo como una retórica al mismo tiempo que se renuncia a este derecho con cada dispositivo de dominación que efectivamente se impone siempre basta ya la única posibilidad de que cualquier pacto de paz fructifique reside en que los fines y el tratado de derechos de la constitución del 91 se hagan realidad para todos y todos los colombianos y así las cosas hemos decidido emprender de nuevo la travesía recordando caminos que nutren nuestras trayectorias como el del movimiento y la expedición pedagógicos de otras décadas hoy volvemos a tomar curso de la travesía a partir de las huellas de viajes anteriores en la perspectiva de las pedagogías populares y críticas del continente indo-afro-latinoamericano hemos convocado a confluir en la construcción de un frente amplio por la educación por los derechos y la paz sabemos que muchos han empezado ya a caminar con el mismo propósito en otras regiones del país queremos ir hacia su encuentro queremos que vengan a nuestro encuentro haremos que se escuche a la comunidad educativa de la nación en su diversidad para aportar a la construcción del proyecto político y pedagógico para la paz con soberanía y justicia social que el país y el mundo actual requieren con este propósito se requiere agrupar actores sociales y políticos para confrontar el modelo educativo y proponer otra política pública educativa partiendo de diálogo y de la alianza de la UPN con expresiones del sector educativo con organizaciones colectivos y movimientos sociales y políticos pero buscando convocar a los más amplios sectores de la vida nacional y llegar a múltiples escenarios esto en esto no debe dejarse de tener en cuenta al Congreso de la República las Secretarías de Educación a las Facultades de Educación al Ministerio de Educación Nacional a las universidades entre otros agentes institucionales como los entes territoriales Bueno, continuando Importa que este proceso involucre a las experiencias vivas de educación comunitaria y popular para conocer sus prácticas y visión de la educación la presencia la presencia de las maestras y maestros del país sus sindicatos regionales la FECODE y sus demás formas organizativas es fundamental no puede faltar tampoco la presencia de quienes están formando en las normales superiores y en las facultades de las universidades especialmente las de educación la participación de las y los estudiantes de secundaria y sus organizaciones debe ampliarse a todos y todas los jóvenes colombianos las organizaciones de estudiantes profesores y trabajadores de instituciones técnicas y tecnológicas especialmente del SENA deben ser convocadas lo mismo debemos decir de las madres y los padres de familia y los académicos universitarios o independientes tienen un espacio para hacer sus aportes el Frente Amplio por la Educación los Derechos y la Paz es una apuesta por aportar un país donde sea posible hacer memoria de lo ocurrido donde sea posible la verdad la justicia y la reparación integral una educación para un país en paz que diga nunca más a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas para mantener el estatus quo y que sea garantía cultural y pedagógica de la reconstrucción de los tejidos comunitarios y asociativos indispensable también como reparación y transmitación tramitación pacífica de los conflictos una educación que supere la cultura de la violencia y de la muerte que se ha naturalizado en nuestro país porque la educación es ante todo una práctica de transformación cultural de emancipación humana y de liberación social en fin este proceso quiere ser una contribución significativa para hacer realidad un movimiento pedagógico nacional por la vida y la paz y para el posicionamiento de un debate público al alcance de todas y todos sobre la necesidad de una política educativa en que la educación sea tenida verdaderamente como un derecho en nuestro país en estos términos reclamamos la conformación inmediata de una comisión conjunta para la formulación democrática del plan decenal de educación 2016-2026 el ministerio de educación debe comprometerse con la sociedad en su conjunto a posibilitar la participación en la construcción de este plan decenal como base de la política pública educativa que establezca el horizonte las metas y las condiciones de una educación para un país en paz continuo esta mirada estratégica de conjunto no hace perder de vista las luchas actuales del magisterio ni de los estudiantes profesores y trabajadores universitarios por revertir las políticas neoliberales que se impusieron en las últimas décadas y hoy no llevaron a una situación límite de crisis estructural el plan nacional de desarrollo no ha incluido las más mínimas soluciones presupuestales para responder a esta situación hay entonces la necesidad de elaborar una gran plataforma o mandato popular por la educación así será posible luchar por la ley estatutaria de la educación y una nueva ley de educación superior con estas finalidades las ponencias aportaron avances significativos pero creemos que fruto de múltiples esfuerzos regionales debemos convocarnos de nuevo a un segundo encuentro de carácter nacional hacia el segundo semestre del año que articule nuestros esfuerzos en torno a la incidencia en la política educativa a la movilización por los derechos y la paz para todas y todos los colombianos a la multiplicación de la convocatoria fundamentada en la reflexión pedagógica y a la participación política en todos los lugares del país y en relación con procesos hermanos de los pueblos latinoamericanos bogotá mayo 19 20 21 de 2015 firman upn bueno gracias muy bien este es el pronunciamiento de nuestro evento tenemos un saludo que va a ser el profesor Alexander bueno buenas tardes es un mensaje de saludo que envía el presidente de ASCO nacional el profesor Fernández Castillo señores convocantes organizadores y asistentes en cuenta por la vocación los derechos y la paz señores frente amplio por la educación señores parlamentarios universidad pedagógica nacional recién un respetuoso y caluroso saludo de ASCO como miembros y convocantes de un digno apasionante e importante encuentro deseamos su realización exitosa y se constituya en un sólido peldaño para la construcción de los diversos caminos para llegar a una sociedad en paz paz derecho individual y colectivo que debemos ejercer y reclamar como uno de los derechos más preciados el goce del derecho constitucional de la paz sólo se alcanzará plenamente cuando garanticemos a todas y a todos el goce pleno de los derechos humanos en forma integral y global en especial el derecho a la vida a la libertad de conciencia a la libertad de expresión y crítica a la participación real efectiva y democrática al trabajo a la salud y a la educación en todos sus niveles desde la primera infancia hasta la superior en Colombia muchos de estos derechos están formalizados pero el goce efectivo entre hombres y mujeres que habitan en su territorio es muy precario en particular en salud y educación para el goce a la educación básica se ha hecho un esfuerzo de incrementar la cobertura la accesibilidad pero a costa de un buen nivel académico por una disposición presupuestal per cápita precaria y en descenso con baja adaptabilidad y aceptabilidad hay poco esfuerzo por garantizar la educación para la primera infancia baja accesibilidad donde debe ser fundamental el buen nivel académico para garantizar la adaptabilidad en los otros niveles se sigue trazando políticas y estrategias que niegan el goce al derecho de todas y todos a la educación superior desde los organismos multilaterales las multinacionales y el gobierno colombiano basta observar críticamente el plan nacional de desarrollo PND 2014-2018 de Colombia donde sus pilares retóricos son la paz la equidad y la educación pero que en sus políticas y estrategias no los aseguran o garantizan su progresividad en particular el PND no le apuntó en su plan de inversiones y en su articulado a garantizar nuevos recursos para la educación superior que permita aumentar la cobertura hacer un clase educativo digno potenciar la capacidad de generar conocimiento cultura arte tecnología innovación y soluciones a los problemas societales de Colombia al contrario modifica el artículo 87 de la ley 30 de 1992 donde se define que los nuevos recursos no entran a la base presupuestal no se apropiaron recursos para hacer realidad la formalización laboral en las ideas estatales pero si se abre la puerta para transferir recursos públicos al sector privado de la educación superior y abrir la puerta a la incursión mayor de este sector en particular a las transnacionales todos estos análisis se reafirmaron en las discusiones y posturas de los delegados del gobierno de los santos en el reciente proceso en el reciente proceso de negociaciones con los empleados públicos y al corroborar que hay una nueva inclusión de la educación superior no como derecho y si como servicio transable de nuevos acuerdos de libre comercio o llamados hoy tratados internacionales de asociación de mercados como el T2P el TRIP y el TISA como ven es importante unar esfuerzo de todos los estamentos los sectores de la educación superior y de la sociedad colombiana para exigir defender el gozo al derecho a la educación en todos sus niveles y en particular en la educación superior Poderio Aspo considera muy importante trabajar por consolidar el Frente Amplio por la Educación y renueva su participación en hacerlo realidad en el trabajo diario cordialmente Pedro Hernández Castillo presidente nacional de Aspo muchas gracias gracias Alexander de Aspo de Aspo de Aspo Gracias por ver el video.